Hola amigos soy Nicolás, en este vídeo te voy a mostrar cómo eliminar el fondo de una imagen o logo como está acá y también cómo hacerlo de varias imágenes como tengo en este ejemplo de acá lo bueno es que vamos a ver dos herramientas distintas que sirven para cosas diferentes y además te voy a mostrar cómo hacer para que todos estos logos distintos queden en capas o mejor dicho en archivos diferentes con un solo clic así que vamos a la acción bueno como siempre te dejo las imágenes en la descripción para que sigas el paso a paso lo primero que hay que hacer, ahí vuelvo atrás, ahí está, lo primero que hay que hacer es la capa que tenés activa como fondo acá haces un clic en el candadito este y se desactiva y se convierte a una capa vacía a continuación con la herramienta de varita mágica simplemente haces clic en lo blanco, se selecciona todo lo blanco y suprimís o borrás y listo simplemente vas a archivo, guardar como y acá solamente elegís el formato png que es la transparencia le das guardar y listo ya tenés la imagen lista con la transparencia para usarla donde quieras esta es la primera alternativa que es la más fácil ahora en este caso cuando tenés muchas imágenes por ejemplo en este caso de logos o dibujos por ejemplo vamos a utilizar la siguiente herramienta podremos usar varita mágica pero en este caso no es tan precisa porque algunas zonas no se seleccionan y por más que elija la opción de contiguo acá arriba puede que me elija zonas que no me van a estar ayudando o sirviendo aunque sea también aumentando la tolerancia también puede que se me complique porque algunos logos pueden contener blanco y eso me limita bastante así que en este caso lo recomendable sería bueno como ya sabes número 1 destilar acá la capita el fondo para que se convierta en capa y número 2 vamos a la opción de selección vamos a lo que es gama de color vamos a elegir acá colores muestreados y hacemos clic por acá para tomar un color blanco en este caso fíjate que los contrastes o sea mejor dicho los logos o las marcas son negros, rojos acá hay algunos colores pero blanco no hay del todo en todo caso bajo la cantidad de tolerancia tal vez aún bueno un 100% o 102 no está mal le doy ok y listo ahí lo que hice fue seleccionar todo lo blanco o donde existiese blanco podría mejorar la selección a partir de la misma herramienta en este caso lo mismo toco la tecla suprimir y ya está borré el fondo pero ahora viene lo más interesante que es crear con control D ahí lo que hice fue sacar la selección y ahora lo que vamos a hacer es crear una capa a partir de cada loguito mira muy rápidamente te voy a mostrar tomamos la herramienta de marco rectangular hacemos un trazado de la capa o el logo en este caso que queremos crear una capa nueva y mira lo que voy a hacer te muestro la ruta completa y después te muestro el atajo de teclado capa nueva capa vía cortar este es la ruta completa y si puedes ver acá está el atajo de teclado que es mayúscula o shift en mi caso control J y fíjate lo que pasó eliminó de lo que es la capa cero o sea la capa original eliminó esta opción este loguito de canon y lo puso en una capa nueva distinta acá ahora lo que voy a hacer es lo mismo con cada uno de estos loguitos pero directamente del teclado shift control J toco la capa cero y lo mismo con cada una shift control J toco la capa cero selecciono acá shift control J toco la capa cero otra vez y así constantemente hasta hacerlo con todas las capitas o los loguitos ahí está shift control J me queda la última shift control J y listo ya quedaron todas por fuera en este caso en este caso voy a hacer lo mismo con esta última por las dudas porque me parece que me quedó algún píxel de alguna por ahí dando vueltas shift control J y quedó y en este capa cero no me va a servir la voy a eliminar creo que me quedé con un pedacito de píxel en algún lado por eso se veía tan grande la miniatura en este caso ya está tenemos todas las capitas sueltas y esto lo vamos a transformar a archivos diferentes con una sola opción si querés una alternativa es ponerle a cada capa el nombre de la marca en este caso de la empresa podría ser para que después sea más fácil reconocerlo así que lo que vamos a hacer ahora es ir a archivo vamos a ir a exportar vamos a ir a capas a archivos y justamente vamos a hacer eso vamos a marcar el destino el prefijo o sea como se va a llamar cada archivo anteriormente podemos decirle que esto que nos exporte solo las capas visibles en el caso que fuese el caso recomendable incluir el perfil de color para que no tengas ningún problema con esto y listo ejecutamos a partir de acá Photoshop lo que hace es un renderizado como ves ahí de cada imagen o mejor dicho cada capa para convertir una imagen o un archivo totalmente distinto lo bueno de esto es que podés descargar muchas imágenes o en una misma composición y utilizar los mismos comandos y la misma idea para poder crear no solamente en este caso como hice yo muchos archivos de cada marca sino también para cualquier otra alternativa en el que cada capa la quieras convertir en un archivo totalmente diferente en este caso PNG podría haber sido tal vez otra alternativa a la que están dispuestas acá en Photoshop esperamos unos segundos y ahí termina el renderizado bien muy bien segundos después nos tira este cartel de acá que ya el exportado está realizado con éxito listo minimizamos acá entonces a ver ahí y específicamente y exactamente acá tenemos todos los archivitos listos tenemos todo lo que separamos con ese comando y además tenemos el de Batman con su Batran que podría ser eso y listo ya esto lo podríamos directamente utilizar acá en Photoshop en archivos nuevos para poder utilizarlo donde nosotros queramos acá se puede comprobar nos pregunta por el perfil de color y acá está justamente fíjate que recortó donde o sea donde no existían píxeles recortó automáticamente Photoshop por eso cuando nosotros hicimos el recorte de cada capita era importante hacerlo de una forma tal que solamente se vea esa parte del logo bien y listo de esta forma ya tenés para poder utilizar el recorte de cada logo de cada marca donde quieras te invito entonces a suscribirte ver los siguientes videos que también hay de fondos retoques ajustes selección y un montón de otras cosas más que creo que te pueden ser súper súper útiles así que hasta acá llegamos y nos vemos la próxima chau chau chau